Venga a Perú, pedalía, ¿eh? No Es para ver el paisaje Para ver el paisaje, mira tú Isabel A ver, ¿qué hacéis? Saluda a la cámara Hola, si pudiera darme la cuenta saludable Esto se venía más Dios, mira, mira que es guay Se mueven cosas y se van a jugar Te lo he dicho, porque parece que son calamares Mueve los pedales Mira, gira, gira Vente para acá ¡Aaah! Se está moviendo mucho ¿No te mola? Sí, no te mola Mueve tú el timón No, no, no No te mola No te mola No te mola No, no te mola Pero no te mola No te mola Ese es un trueno enorme Pero mira, esas porque se quedan... Mira, mira aquí tres 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 Mira, mira, mira ya 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 ya. ¡Dios! Es enorme. ¡Enorme! Osti, qué chulo, eh. Vamos, vamos para adelante. Vamos a pillarla. ¡Oh! Sí, 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 vamos a atropellarla, no te han picado a ti, pica de tú a ella. ¡Eso! ¿Dónde está la camiseta? ¡No sé! Que estoy grabando una pide de decir nada más que taco. No está. Se ha pedido. Voy a cortar, eh. Venga corto ya Venga hasta luego